Alerta América. La justicia reimpone una versión reducida de la orden de silencio contra Trump por el caso federal del 6 de enero. Patriotas, Trump, el enemigo. ¿De la libertad de los demócratas? Amigos, la supuesta justicia no permite que el titán hable mientras él clama a todos de que sus derechos están siendo vulnerados. El presidente Donald Trump no puede hablar. Al menos no puede hablar de lo que él quiere. Un tribunal de apelaciones le ha prohibido nuevamente esta semana de hacer comentarios públicos sobre el caso federal de el pasado 6 de enero, cuando un grupo oscuros, infiltrado con sus seguidores, entró en el Capitolio. Esta es la segunda vez que la justicia le impone una mordaza al republicano, que ya había visto limitado su discurso sobre el caso por presunto fraude que enfrenta en Nueva York. ¿Es esto justo? ¿Es esto democrático? ¿Es esto lo que se espera de un país que se dice defensor de la libertad de expresión? La respuesta es no. Lo que estamos presenciando es un hostigamiento de frente y sin precedentes a los derechos fundamentales de un ciudadano, que además fue el legítimo presidente de los Estados Unidos durante cuatro años. Un ciudadano que fue elegido por más de 74 millones de votantes que confiaron en su visión, en su liderazgo y en su patriotismo. Trump no es un criminal. Trump es un héroe. Un héroe que se atrevió a desafiar al establishment, a denunciar la corrupción, a defender la soberanía nacional, a proteger las fronteras, a impulsar la economía, a fortalecer el ejército, a nombrar jueces verdaderamente democráticos, a apoyar a Israel, a enfrentar a China, a promover la paz mundial. Patriotas, el titán Donald Trump no merece ser silenciado. El titán merece ser escuchado. Escuchado por sus millones de seguidores, que seguimos creyendo en él y en su movimiento. Escuchado por sus adversarios, que deberían respetar su derecho a defenderse y a expresar su opinión. Escuchado por la historia, que lo reconocerá como uno de los mejores presidentes que ha tenido este país. Por eso, desde aquí hacemos un llamado a la justicia, a la prensa, a la opinión pública, a todos los amantes de la libertad, a que se opongan a esta orden de silencio, que es un atropello flagrante de la primera enmienda. No podemos permitir que se censure al titán Donald Trump, que se le niegue el debido proceso, que se le trate como a un enemigo del Estado. Tenemos que exigir libertad de expresión para todos. Trump no está solo. Trump somos todos. Dios los bendiga a todos y apoya a este tu canal de noticias del momento con un I like y que viva Trump presidente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.